Para nuestros hermanos, este, cinco pequeados. No va, es mi paso, y nada me faltará, aunque ande en el valle de sombra, yo no perderé. Oh, y ven en mí, que me salva en mi corazón. Señor, állame, 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 állame. Oh, Señor, állame, 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 állame. Oh, Señor, állame, állame. Oh, Señor, állame, 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 állame. En el valle de sombra, yo no perderé. Oh, y ven en mí, que está en mi corazón. Señor, állame, állame, állame. Oh, Señor, állame, állame. Oh, Señor, állame, állame. Oh, Señor, állame, állame.